Hoy jugamos Nasus Jungla, solo que nos lo vamos a llevar full críticos y con mil cargas podemos hacer cosas chistosas. El reto de hoy, propuesto por un seguidor, claro que sí, es jugar Nasus críticos en la jungla. Ya lo hemos jugado anteriormente en top, pero fue hace bastantes parches, y con todo el cambio que le hicieron a los ítems, seguro conseguimos hacer cositas. Comenzamos la partida, y tú ya sabes a lo que venimos aquí. Nos ponemos unas rolitas para farmear Tranky con Nasus para que al minuto 35 te agarres a palos hasta con Jesucristo, y nos ponemos a limpiar la jungla. A no ser que Nocturne decida invadir, porque claro, a traigar de are normales. Por eso habría pensado de no ser porque el fantasmita decidió invadir con menos de un cuarto de su vida. Gasta el flash e inmediatamente prendemos el turbo, para proceder a asumirle la mollera por irrespetuoso, consiguiendo nuestra primera kill. Y si crees que por ser un Nasus no vamos a gankear, estás muy equivocado. Nada más terminar el clear, nos lanzamos a top, donde Riven planeaba un all-in contra el tejón. Avanzamos, mientras vemos como Riven prácticamente se los olea. Para llegar, meterle un par de básicos y cederle la kill. Aprovechando el aprío que tenemos en las líneas, decido ponerme a farmear, y farmear mucho. Tanto así, que conseguimos casi 400 cargas al minuto 15, por lo que ya te podrás imaginar los chingadazos tan masivos que metemos en este momento. Además, contamos con nuestro primer ítem, por lo que el power spike es real. Ya bien farmeados, nos lanzamos para mid, donde el team enemigo busca derribar nuestra segunda torre. Hacemos tiempo mientras llega el ADC, y ahora sí es momento de entrar. Tiramos la R junto al fantasmal, mientras vamos metiendo bonks a diestra y siniestra. Yumi se nos monta para hacernos el paro, y después de una correteada bien insana, terminamos acabando con 4 de ellos. Llegamos a las 420 cargas, y nos ponemos a hacerle homenaje al mayor exponente de esta plantita. Justo en ese momento, Nocturne tira su R, y parece que andamos bien horneados. Pero espérate, porque Nocturne en realidad venía por nosotros. Enojados por esta falta de respeto, tiramos la R, y de un par de kills y un básico termina cayendo. Estamos a nada de conseguir nuestro tercer ítem, y créeme que lo que pegamos ahora mismo no es ninguna broma. Jay se acerca para verificar nuestro daño, y se quedan sorprendidos. Incrédulo, Nocturne decide acercarse también, y después de ese boncaso en la cabeza, descubrió que efectivamente, pegamos un chingo. Con este daño tan insalubre, me la paso por la grieta buscando al más squishy. Es bastante divertido verlos correr en cámara lenta, para finalmente ser obliterados por un perro con un bastón. Al menos hasta que te cachan. Volvemos a perseguir a Jin, y procedemos a matarlo de dos básicos. Solo que en esta ocasión, contaba con el respaldo de todo su team. Me caen en manada, y activamos la ulti. Solo que gracias al CC, esta vez no tuvimos la oportunidad, y terminamos muriendo de manera deshonrosa. No podía dejar que me humillaran de tal manera, por lo que inmediatamente llamo a todos mis aliados al varón. Ya que conseguir este bufo, demostraría que el jefe de la grieta del invocador soy yo. Esperamos un poco para smitear y... No me bastó con smitear mal y regalar el varón, sino que además, al querer reclamar el alma, mi team decide abandonarme. Por lo que trato de rusharlo a como de lugar. Todo para ser borrado instantáneamente por el Jace. Mi team termina muriendo, y el equipo enemigo reclama el alma. Porque claro, para ese momento íbamos 3 dragones a 3 dragones. Después de tanta humildad, era momento de poner a estos engreídos en su lugar. Flanqueamos con fantasma y ulti, mientras Huawei baiteaba. Conseguimos que gasten un par de habilidades esquivando como un campeón. Nos acercamos y... ¡Toma! Al final, esta pelea nos dio el empujón que necesitábamos para avanzar, derribando torres, inhibidores y finalmente el nexo.